Bien, anoche estuvimos con la vocera de PromPerú, Araceli Laca, quien explicó por qué es que no habían sido consideradas, finalmente no habían sido nombrados personas que habían quedado en los primeros lugares en el concurso de admisión para el nombramiento de consejeros comerciales en distintas partes del mundo. Rosario Pajuelo había quedado en el primer lugar y no fue considerado, y hay varias personas que quedaron en puestos muy elevados que tampoco fueron nombrados. Y la explicación que dio es que no presentaron originales a la hora de, en fin, no sustentaron su currículum con documentos originales. Y, bueno, he vuelto a revisar yo las bases del concurso y en ninguna parte se dice que haya que presentar documentos originales, pero en ninguna parte hay una etapa en la que se presentan documentos en que se dice que se pueden presentar, en fin, copias fedatadas, etc. Y en ninguna parte, bueno, Araceli Laca me mencionó que cuando se publican los resultados hay unas notas en las que se dice que la designación se hará mediante resolución ministerial la designación de los consejeros bajo las siguientes condiciones cumplimiento de las disposiciones establecidas en los artículos 18 de las bases verificación de autenticidad de los documentos que sustentan la hoja de vida del postulante es lo que dice en relación a los documentos verificación de la autenticidad no dice documentos originales tampoco por ningún lado y entonces, bueno, Rosario Pajéulo nos ha remitido hoy día fotos de los documentos que ella ha presentado ella sostiene que todo lo ha presentado en originales o en copias fedatadas en fin, hay casos en los que contratos, por ejemplo, con empresas con consultorias no se puede mostrar en original porque eso los tiene la entidad que contrató pero ahí, no sé si podemos ver en pantalla alguno de los documentos que nos ha presentado esto es el contrato el programa de Conal Invest número 4 luego el siguiente esta es una resolución ministerial en fin, no tenemos mucho tiempo para ver cada uno de los casos el siguiente ADEX una constancia el siguiente un certificado de DECOMEX Perú el siguiente una constancia de trabajo del diario expreso el siguiente una constancia de trabajo de la comisión evaluadora del concurso público Turquía Cotton Project Royal Knit Contrato de Servicios de Consultoría Fire Invest en fin luego una constancia esto es de la Universidad de Lima en fin hay una serie de otros documentos que ya no tenemos tiempo de seguir pasando también hay pero ella incluso sostiene que hay muchísimos más años que los para los que se pedía experiencia concreta en sus documentos en fin realmente es una cosa inaudita y es decir tenemos que aprender a respetar pues la meritocracia y no digamos sacar a las personas simplemente por razones absolutamente formales inconsistentes además y que por lo menos en algunos casos pues no estarían ni siquiera justificadas ¿no? hay además los tiempos durante 14 días no se les dijo nada y aparentemente en 3 días tenían que resolver todo hay otros casos fue cesado por ejemplo Fernando Carballo del Instituto Cultural de la Cancillería y nadie se explica por qué una persona de muy destacado nivel ¿por qué? la candidatura de José Antonio García Belaúnde José Luis García Belaúnde el ex canciller durante 5 años agente también en la Haya a la Secretaría General Iberoamericana luego de la salida de Enrique Iglesias bueno esta candidatura resulta que no tendría el respaldo del presidente de Oriente Humala del gobierno peruano y tiene que tener el respaldo del gobierno peruano para que sea efectiva y no lo tendría simplemente porque fue canciller del gobierno anterior eso no es posible el Perú tiene que respaldar el gobierno peruano a sus propios valores y no es el primer caso el caso de Mercedes Araos pasó lo mismo en relación a otro nombramiento de la OMC entonces no se puede ser tan mezquino y tampoco digamos afecto a los conceptos meritocráticos en nuestro país bueno vamos a ir a una pausa regresamos ahora con Oscar Ugarte presidente de CISOL y Carlos Magdaleno presidente del consorcio español ambulancia 106 se ha firmado un contrato extraordinario regresamos